Saludos, esto es Legal vs. Mental, dos puntos de vista a nivel profesional, un mismo tema. Mi nombre es Red Shadow y hoy, señores, tenemos a una persona que trabaja con la conducta humana y otra persona que trabaja con las leyes. Son nuestros recursos oficiales en Legal vs. Mental, la licenciada Francia Santiago y el doctor Héctor Coca. Saludos, muchachos, ¿cómo estamos? Saludos, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, psicólogo Héctor Coca, psicólogo licenciado, informando. Muy bien, excelente. ¿Están listos para el tema que tenemos en el día de hoy? Bien listos, vamos. Yo estoy listo. Muy bien. Está corriendo en las redes sociales unos videos que tienen que ver con un filtro que utilizan en estos videos, especialmente en TikTok, donde pues esta madre o este adulto somete a un niño a presentarle a través de la pantalla de su teléfono o de su iPad o su computadora, presentarle imágenes ocultas. Salen de momento, ellos están parados y de momento sale un monstruito, lo que le llaman una imagen que el niño no espera. Posiblemente el niño, pues en el momento un niño pequeño ve a alguien que aparece en la parte de atrás o algo, puede ser un monstruo, alguna figura o imagen que quizás para el niño le perturba. Queremos saber si primero es algo que podría haber una comisión de delito, en este caso la licenciada Francia Santiago, o si podría haber un daño a nivel de conducta en el futuro que se refleje en un niño como tal. ¿Quién quiere comenzar de los dos? Yo quiero. Licenciada. Mira, se me ocurren dos cosas bien particulares. El derecho a la imagen. Señores, el derecho a la imagen es, tú no eres dueño como padre o como persona responsable de un menor, de la imagen de un niño en las redes sociales bajo ningún concepto. Eso está definido ya. De hecho, hay jueces en los tribunales de Puerto Rico que establecen las reglas incluso de tomar fotos o videos de un menor en casos de divorcio. Así que ese derecho a la imagen es intrínseco de nuestros niños y hay que respetarlo. Pero la parte de maltrato, fíjate, el maltrato infantil en Puerto Rico se define como todo acto intencional o en omisión. Quiere decir, aunque yo quiera o no, que le cause un daño psicológico o que le pueda causar, fíjate. Aunque yo no me estoy dando cuenta. Aunque yo no me estoy dando cuenta. Entonces, ahí es un poco el campo de Héctor. Pero para mí, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Es para yo hacerme el gracioso con mis compañeros, con mis padres, haciéndole eso a mi hijo. O sea, te pongo de manifiesto y lo hemos tenido en casos, de muchos casos en los tribunales, de niños que tienen que ir a psicólogos porque tienen unos problemas, unas inseguridades a la hora de dormir. Y cuando entonces empezamos a buscar de dónde nace esa inseguridad, pues mira, fue una broma de mal gusto a veces entre los mismos niños, etc. Entonces, si ahora lo está provocando un adulto, la pregunta que yo le hago a la gente que nos está viendo es, ¿cuál es el fin? Si el fin, acto u omisión, le causa daño a un niño emocional, físico o mental, puede constituir un maltrato. Y puedes incluso ser parte de un procedimiento en una custodia. Doctor Coca. Cuando tú haces cosas con los menores que no van dirigidas al beneficio de ellos, biológico, psicológico, social o existencial, ya tú estás pisando por donde no es. La parte buena de esto es que gracias a la tecnología, muchos de estos abusadores que están ocultos dentro de las casas van a ser identificados y se va a poder intervenir con más frecuencia con ellos. Yo tengo la teoría de que en Puerto Rico, por lo menos, y quizás en muchas partes, los niños se abusan más de lo que se mide. Nuestro niño promedio recibe abuso en mayor o menor grado oculto dentro de la casa. Así que mientras menores somos en edad, el pensamiento es más concreto. Tú encierras un niño, pones oscuro y pones un fantasma. Nuestro niño no tiene manera de identificar que esto no es cierto. Por lo tanto, cuando él se enfrenta a esta experiencia, lo que estamos estimulando es un terror tan y tan grande que va a tener el impacto de síntomas de trauma emocional. En el momento en que esos síntomas aparecen, como decir las pesadillas, ya es medible que este niño tiene daño y, por lo tanto, puede intervenir la autoridad con este papá y hacer acusaciones formales de negligencia o de otro tipo. Lic. Santiago, si alguien ve esta imagen y conoce a la persona y dice, espérate, ¿pero qué está haciendo esta mamá con esos nenes? ¿Le está haciendo daño? ¿Esa persona, o quizás no la conoce, lo quiere informar a delitos cibernéticos, por ejemplo? ¿Eso se puede hacer? Sí, o sea, en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico, cualquier persona que entiende que un niño es abusado tiene el deber de acudir a las autoridades para hacer el reclamo formal. Pero, un poquito más adentrándome a lo que Héctor estaba diciendo, fíjate qué interesante, que el niño no puede discernir. Me pregunto yo, y también lo hemos visto muy lamentablemente, que hay madres y padres que se prestan para crear situaciones antes de las relaciones filiales, incluso del otro progenitor. Cosa de que cada vez que el nene va para esa relación filial, algo le pasó. Entonces, ya está asociando que antes de ir para casa de papi o antes de ir para casa de mami, algo pasó. Así que, tal vez, lo que quiero traer es que hay una amplia gama de situaciones que pueden ocurrir de una broma o de una situación. Así que la protección a nuestros niños debe ser el norte. De verdad que no estoy entendiendo la dinámica. Y esto, para que tú veas lo complejo de las cosas que pasan ocultas dentro de los sistemas de familia, que son secretos, como hemos hablado antes. Estos síntomas, después, como no había evidencia de que este evento había sucedido, pueden entonces atribuirse a estar con uno o con el otro luego para un cuidador que tenga interés de acusar al otro. De que cuando está contigo pasa X o Y cosa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y se tiene que hacer una observación, una investigación minuciosa y de afuera no llegar a conclusiones. Por lo secreto y por lo minucioso de todo esto, es de preocupar, es de preocupar que esta persona no solamente está haciendo la broma, sino que tiene una cámara oculta para el disfrute. De ponerlo entonces en internet y hacer una doble humillación y exposición. Pero está comenzando la pugna entre lo mental versus legal. Claro. Ahora te voy a añadir un elemento, porque ese es tu campo. Entonces, este niño lo puede aprender y entonces replicar a los niños más pequeños. Eso puede traer una repercusión legal en la escuela, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una situación, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede escalar? Nosotros venimos diseñados con el aparato mental para la diversión. ¿Qué te divierte? Se aprende acá. Y si es divertido ver a alguien reaccionar con terror, eso es algo que se puede aprender y aprender a disfrutar, de torturar. Y después más adelante se puede hasta complicar, porque cuando llega la adolescencia, entonces si hay algún vínculo de interés sexual y excitación sexual con el hecho de hacer daño, tú puedes tener hasta un sádico en proceso de formación. Doctor Coca, ahora mismo mucha gente puede estar viendo este blog y puede decir, ¡ay, qué changuito este red! ¡Ay, qué changuitos están ahí! ¡Ay, que los niños se crían muy débiles por eso mismo, por esto que se está explicando ahora mismo! ¿Usted lo ha escuchado eso? Sí, lo he escuchado. Lo que tienes que hacer es mirar el mundo que tienes alrededor para saber si nos ha salido cara o no la improvisación con los menores a través del tiempo, década tras década. Así que lo que está pasando ahora, los adultos que están criando en este revolucion, yo te quiero recordar, fueron los adultos que se estaban criando cuando era la gran cosa de una bofeta a tiempo. Y este tipo de improvisación, no entremos en ese punto, no entremos, eso es otra cosa, otro tema, doctor Coca, porque ya es la misma cosa, es la misma cosa. Licenciado, ¿a usted cuando chiquita le dieron su buen fuetazo o no le dieron? A mí no me voy a quedar porque a mí me miraban y se acabó. Pero nunca hubo un fuetazo, nunca le tiraron con el salero. Pero bien funcionó, déjame decirte. No, 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 y éramos cuatro y caminábamos derechito y tú no le usabas la voz a tus padres. No, no, negativo. Pero, Coca, lo dicen, lo dicen la gente. Eso no es lo que la investigación muestra. No es cuestión de changuería, no sé lo que demuestran en el campo social. Yo te puedo decir que las salas de investigaciones en los tribunales de Puerto Rico, te puedo decir que las salas de menores están llenas de agresiones entre menores. ¿Entre menores? Entre menores, fíjate de los adultos, vamos a hablar de los entre menores. Y en el caso, fíjate de los menores, los menores están apuñalando con el lápiz, los menores están esperando al otro para ponerle el pie y caerse, los menores están tomándole fotos desnudos a los amiguitos, los menores están esperando afuera para caerle encima. Un a cero, un a cero. ¿Pero por qué? Pero fíjate, ¿por qué? Una a cero. Porque esos menores se criaron con ese libertinaje que en mi época, y mucho menos es la tuya, porque la tuya. Incorrecto. No se hacía, perdóname. No, incorrecto. La gente se oculta para abusar de los menores, el abuso no ha parado. Te lo doy, te lo doy, yo no te estoy diciendo eso. Ahora la única diferencia es que se da en la casa oculta y no se da en el shopping center. Eso es falso. Estadísticamente hablando, mira, 98% de los americanos cuando se les pone una encuesta te contestan que un niño tiene que ser agredido para criarse saludablemente. Los menores se siguen agrediendo. ¿Dónde es eso? ¿En Estados Unidos? Y aquí también, aquí también la gente cree que un cantazo es que aquí no hay estar. Mucha gente dice que antes se respetaba a los adultos por eso mismo, porque se les daba un buen cantazo a tiempo. Eso lo dicen todavía. Realmente, a mí no me dieron nunca. Eso lo dicen. No, usted me vaya a caer. A mí no me dieron, pero me miraban y se acabó, porque había un respeto inherente a la autoridad. Inherente, inherente no existe. La varita guayaba, doctor Coca. Inherente. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vivías? No, en Aguadilla. Y la gente decía, huélelo. Es más, se lo ponían así a uno, huélelo. Inherente no existe. Cuando tú miras las estadísticas de esta gente. ¿Qué gente? Nosotros, yo y esta gente, eso es, mira, la mayoría está durmiendo con medicamentos. La mayoría es un tanto y depresivo. No, falso. El problema de alcohol y droga, eso sigue creciendo. Eso ocasiona patología de familia y en esos hogares es que se están criando esos menores que está hablando la licenciada. Ay, Dios mío. Así que yo te invito a soltar la charrería de antes y a utilizar lo que funciona, que es criar saludablemente un menor. No sabes cómo hacerlo. Para eso entramos entonces con el terapeuta que te puede orientar. Como se orienta sobre sexualidad humana, como se orienta sobre hacer una cocina bonita. Como nosotros no vamos a llegar a acuerdos. Existe orientación. Sí te quiero decir que, en efecto, el respeto a la dignidad de la otra persona era inherente en mi época. Donde, independientemente de quién tú eras, había un respeto hacia esa persona. Pero eso es con valores, licenciada. Usted está en las cortes bregando. De la conducta a este señor que está aquí. Por lo tanto, espérate, aquí voy. Y entonces, ese respeto se traduce a que esta generación, la que tú estás hablando, por lo menos, si yo hago un resumen de mis clases de rado anda, son profesionales, personas con valores. Eso no es medida. Eso no es medida de salud mental. No es medida de salud mental. Gente sin problemas de salud mental. Gente que, mírate. Eso es lo que usted cree, licenciada. Sí, sí, sí. No, me imagino que, claro. Ah, claro. Por supuesto, sí, sí. La cantidad de gente funcionando en cannabis es tanta. Sí. Que ahora mismo hay un movimiento de proteger el yo quiero vivir arrebatado. Déjenme tranquilo. Están hasta queriendo legalizarla. ¿Qué tiene que ver el cannabis con? Tiene que ver muchísimo. Cada vez es más la gente que quiere vivir bajo los efectos sustancias. ¿Y qué tú crees que hay detrás de eso? Pero, pero. Salud mental, loca. Estamos hablando, estamos hablando de la crianza. Estamos los de las generaciones. La licenciada está hablando de otra generación. Yo estoy hablando de crianza. Yo estoy hablando de que inequívocamente, niños entre las edades de 9 a 19 años, las salas de investigaciones de menores están llenas en un volumen que no se había visto nunca. Se llama patología de familia más fuerte y más consistente. Y se llama criar niños no supervisados adecuadamente y en maltrato. La licenciada dice que nuestra generación respeta, son profesionales. Claro, Pablo Casella. Ok. Más o menos casos así. Profesional. ¿Qué estamos hablando? Profesional. Nada tiene que ver. Profesional. Nada tiene que ver con no tener problemas de salud mental. Una a una, una a una. Es importante que no estemos cogiendo el ser, haber ido a la universidad como una medida de estabilidad emocional. De acuerdo contigo, yo te estoy diciendo que la medida que yo tengo legalmente es la cantidad de personas que están en delitos violentos y que yo veo, la estadística está ahí. Dos a uno. Porque ella es abogada. Estamos hablando, empezamos este tema hablando de niños. Y te estoy hablando, olvídate de la parte de familia, de madres. No te puedes olvidar de eso. En la parte de niños, que fue el tema de hoy. Ajá. ¿Ok? Que no se retire. El tema de niños, las estadísticas te dicen que las salas de investigaciones y las salas de menores están llenas, repletas específicamente de niños atacando o abusando a otros niños. Bueno, hay que darle lógica. Niños, niños. Los karyakis son por niños y todo eso ahora, chamaquitos. ¿Y qué son los menores? Sí. Portadores de síntomas de enosos. Ay, coca, ahora sí nos chavamos hartos de chavos. Eso es lo que significa una comunidad de niños con problemas de salud mental. Todo. Tú sabes lo primero que se hace, hacen los científicos cuando entran a comunidades que están en lugares remotos y que se van a estudiar por primera vez, agarran los niños para saber cómo está la comunidad completa. Ay, bendito. Porque ellos reflejan cómo estamos nosotros. Pero. Si ella tiene esa cantidad de niños y los ve en una sala, significa que los adultos están bien tostados y están bien mal. Miren, miren, gente, para la próxima ocasión en que nos encontremos, vamos a hablar del maltrato. No solamente del maltrato a niños en situaciones delictivas, sino del maltrato a los viejitos. Para que se preparen desde ya, señores, que ese es el próximo blog que vamos a tener en el legal versus mental. Resumo en la parte legal. Ahí viene. Mira, pero mira cómo. Eso es violencia. No es violencia. Ay, perdón. Señores, el derecho a la imagen de nuestros niños no es suyo, es de su hijo y su hija. Ya respete a su niño y no propicie situaciones donde le pueda crear a su hijo un daño emocional, físico de ninguna manera. El fin no puede ser divertirte a cuesta de tu niño. Ya, no, no es tuyo. De acuerdo. No es tu propiedad, es tu responsabilidad y son dos cosas diferentes. Así que mucho cuidado con esto de que como es mío, yo hago lo que quiera con él. Ahí estoy de acuerdo. Cuidado. Sigan a nuestros profesionales en las redes sociales, Héctor Coca, ¿cómo lo consiguen? Psicólogo Héctor Coca, 430-9933-410-2894 y en Psicólogo Héctor Coca en Instagram que hay un montón de cosas interesantes. Cosas nuevas y todo bien chévere. Licenciada. Frances Santiago en Instagram. Me consigues en el 787-748-1176 y 748-3325 en Facebook también. Señores, esto ha sido legal versus mental. Estuvo intenso. Hace tiempo que no peleaban. Señores, aquí desde los estudios de Punto Red. Será hasta la próxima. Y este se presta. Este se presta. Gracias.